Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos de vuelta para trabajar con nuestros manuales y seguir desarrollando nuestros manuales. Sí chicos, estamos listos, estamos preparados para terminar el fin de semana, para terminar, mejor dicho, la semana educativa y comenzar el fin de semana en familia. Estamos listos. Antes de comenzar, vamos a recordar qué día es hoy. ¿Qué día será hoy? Si ayer, ayer, ayer fue día jueves. ¿Qué sigue el jueves? Vamos a preguntarle a Doña Semana, a la una, a las dos y a las tres. ¿Están listas, verdad? ¿Sí? ¿Están felices para poder cantar? ¿Sí? A una, a las dos y a las tres. Doña Semana, en este día. ¿Cuál es hoy? Lunes, martes, miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo al fin. Domingo al fin. ¿Qué sigue el jueves? Hoy es el quinto día de la semana. ¿Cuál es el quinto día de la semana? Hoy es día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hoy es día viernes. Viernes, viernes, diecinueve de junio del dos mil veinte. Hoy es viernes y terminamos la semana educativa para comenzar un fin de semana en familia, como debe de ser. Y hoy, como es el quinto día de la semana, también te vamos a trabajar la quinta vocal. ¿Cuál es la quinta y última vocal? La quinta vocal es, la quinta vocal es, A, E, I, O, I, U. La quinta vocal es, la quinta vocal es, A, E, I, O, I, U. La quinta vocal es, la quinta vocal es, A, E, I, O, I, U. ¿Cuál es la quinta vocal, entonces? ¡Claro! La U de Uva, la U de Unicornio, la U de Uva. ¡Claro! Chicos, abren su manual, su cuadernito, y pasen, busquen todas las hojas, ya hemos hecho la A, la E, la I, la O, y busquen la hoja donde hay un niño con una lupa y una Uva. Dice la vocal U, y ahí están las formas de U, y está Ulises. Ulises mira con la lupa, un gusano que se esconde en la uva. Ulises mira con la lupa, un gusano que se esconde entre las uvas. Puede decir que lavar bien las uvas, el gusano se esconde entre las uvas. Y tenemos las clases de U, ¿verdad? U mayúscula, ligada, U enfrenta, minúscula, mayúscula, y U corrida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Ahí está! La U minúscula. Siempre tiene sus brazos abiertos. La U mayúscula. ¡Ahí está! Es diferente, son diferentes. ¿Y la U imprenda? ¡Ahí está, ¿verdad? Y la U imprenda minúscula. ¡Ahí está! Esta es la U imprenda minúscula, minúscula, mayúscula, mayúscula, ligada. ¡Ahí está la U! La U de uva, la U de uña, la U de uva. ¡Ahí está! Y dice, pasa con tu plumón sobre donde está la U, el trazo de la U. ¡Ya está! Dice, Ulises mira con, mira con la lupa un gusano que se esconde en la uva. Pintamos a Ulises, a la uva, a la lupa, claro. La vamos a pintar sin salirnos de la línea. Y abajo tenemos un cuadro con la U, 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 ¿verdad? Sí, traúen puntitos y tenemos para trazar la U, ¿verdad? Abajo también lo trazamos, trazamos la hoja al U. Con los puntitos y abajo lo logro hacer yo solo. Cuando hayamos terminado, pasamos a la siguiente hoja y tenemos una U y una uva, ¿verdad? Una U grande y una uva. Una U grande y una uva. ¿Qué voy a hacer ahí, mi yurico? La U grande la voy a pasar con mi plumón o con mi color. Luego voy a colorear las uvas, uvas, todas las uvas que están ahí. Luego abajo está para trazar unas uvas grandes, perdón, unas U grandes. Y abajo en cada línea la U pequeñita, ¿verdad? Sí, vamos a hacerlo en todas las líneas que están en la parte de abajo. Yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, sí podemos hacer el trazo de la U. ¡Más fácil! Ya lo hemos aprendido, ya la mi yurico me explicó. Así que hago en todas las líneas. Cuando termine el trazo de la U, cuando termine la hoja de trazo de la U, va a salir... Vamos a pasar a la siguiente hoja y va a salir... ¿Quién está ahí? Úrsula. Mira, pequeña Úrsula tiene a su lado la U mayúscula o minúscula. Muy bien, mayúscula, con lo que se escriben los nombres de las personas. Claro, los nombres de las personas. Voy a escribir Úrsula con la U mayúscula. Con la U mayúscula voy a escribir Úrsula. Ahí tenemos la U mayúscula, la doble, ¿verdad? ¿No? La vamos a pintar por dentro, con nuestro color, con nuestro rumón, con el que tengamos. La voy a pintar por dentro. Sin salirme de la línea, bonito. Luego abajo dice... Luego colorea a Úrsula, pero no le tiene un color, creo, ¿verdad? Abajo dice... Traza el trazo de la U. Ah, ah, el la U mayúscula. ¿Con qué color lo voy a hacer? Con mi plumón rojo o mi color rojo. Voy a trazar el trazo de la U. Ahí está. Por todos los trazos que están en la U, voy a trazar. En todas las líneas. Hay seis líneas, ¿verdad? Sí. Las voy a trazar. Abajo tenemos a Ulises. Ulises es un niño y su nombre comienza con... U mayúscula. Claro, Ulises ahora dice... Ulises dice... Ahora trata de hacerlo tú solo. Tú puedes. Tú puedes lograrlo. Tú puedes hacerlo, dice Ulises. Demuéstrenle a Ulises que sí podemos hacer solo el trazo de la U. En cada línea vamos a trazar solito, siguiendo el ejemplo de la U de arriba, la U mayúscula. ¿Lo pueden hacer? Sí, ¿verdad? Demuéstren a Ulises que sí pueden hacer cada trazo de la U. Vamos a ver quién puede. ¿Quién gana? ¿Los chicos o las chicas? ¿Quién gana? Vamos a ver. Y lo hacen correctamente, ¿ya? No se pueden salir de las líneas. Correctamente. Vamos chicos, sí se puede. Ahí. Ahí terminamos con las cinco vocales. Claro. Ya hemos hecho, chicos, ¿verdad? Ya hemos hecho la A, la U, la E, la I. Claro, ya está. De esta manera, vamos a recordar, ¿ya? A, E, I, O, I, U. De esta manera, terminamos de trabajar las vocales mayúsculas. Y minúsculas, las cinco vocales, las cinco vocales, A, E, I, O, I, U. Las cinco vocales, las cinco vocales, A, E, I, O, I, U. Las cinco vocales, las cinco vocales. Ya terminamos de esta manera. Luego retornamos la siguiente clase para hacer las vocales unidas. Las cinco vocales juntas con cada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!